El pecador quiere ser, reconozco señor, reconozco señor que soy culpable Sé que fui pecador imperdonable, hoy te pido señor me vuelvas muero Porque tengo un amor limpio y cerebro Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mi Quítame ese amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir De lo malo de ayer, hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo a sacarte mi flor Hazme bueno señor, te pertenezco Soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mi Quítale ese amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir No la dejes sufrir Muchas gracias Muchas gracias, que Dios los cuide ¡Que viva Chiapas!